Y cae esta la vida, no se que voy a hacer, subieron los impuestos, trabajo no hay aquí, anduve en el mercado, no me ajusto el dinero, a todo le han subido, casi nada me compre. El maíz y los fucoles, arroz y lo demás, el que es mi mantequilla ya no lo puedo comprar, las frutas y verduras no volveré a probar, la carne está muy cara, solo el rico comerá. Ay caramba, ay caramba, ay caramba, que carro está. Ay caramba, ay caramba, ay caramba, que carro está. Ay caramba, ay caramba, ay caramba, que carro está. Ay caramba, ay caramba, ay caramba, que carro está. Ay caramba, ay caramba, ay caramba, que carro está. Ay caramba, ay caramba, ay caramba, que carro está. Ay caramba, ay caramba, 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 que carro está. Ay caramba, ay caramba, ay caramba, que carro está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Caramba, 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 que caro estar. Caramba, 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 que caro estar.